Escucha Nada es igual a ti Y hoy que tú no estás Esta soledad me mata Sabes que no puedo más Si vuelves a mí Libro esta batalla Vuelve ya ¿Dónde estás? ¿Por qué no te encuentro? ¿Tú qué harás? Como extraño yo tus besos Eres luz, eres aire, mi universo Eres todo, eres agua que yo veo Vuelve ya Ah, 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 ah ¿Cómo puedo yo explicar A mi corazón Que ella me reclama Ay, ya llora Llora sin control Hoy que tú no estás Dime unas palabras Por mi amor ¿Dónde estás? Por mí yo no te encuentro ¿Qué harás? Como extraño yo tus besos Eres luz, eres aire, mi universo Eres luz, eres aire, mi universo Eres todo, eres agua que yo bebo Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Adicción 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 Adicción